Duración mínima Los vídeos que mejor funcionan Son los de entre 15 y 30 segundos Puedes hacer vídeos de hasta 3 minutos Si quieres Se pueden hacer vídeos de hasta 3 minutos Lo ideal a lo mejor Es si tienes que dar un contenido más largo Un minuto, pero está demostrado El 80% de los vídeos que funcionan Duran entre 15 y 30 segundos Tiene que ser buenísimo para que la gente te esté mirando un minuto Eso no Yo a partir de 15 ya empiezo a pensar Uff, too much Hay algunos que duran muy poco, que duran 5 o 6 segundos Y están en loop y esos te dejan así enganchadísimo Y después Mira, eso que acaba de decir, el loop, es interesante Crear vídeos en loop Que el vídeo empiece donde acaba ¿Sabes? Si es un vídeo corto, sobre todo Hace que la gente Se te vea el vídeo 3 veces y no se haya enterado Podéis poner un ejemplo Para que se vea Y los vídeos de recetas pasa muchísimo Que dicen ¿Cómo hacer galletas con 3 ingredientes? Ah, no sé qué Ah, no sé cuántos tal Y ahora ya te las puedes comer feliz Porque has aprendido Cómo hacer galletas No sé qué ¿Sabes? Entonces tú grabarías primero Ahora ya te las puedes comer feliz Porque ya has aprendido Cómo hacer galletas No sé qué Y le pones toda la receta Pero a la hora de editar Tú empiezas en el coma Hacer no sé qué Y terminas en el otro Y entonces Claro, claro Hacer vídeos en loop Esto da buen resultado Porque la gente se come 3 visualizaciones Sin darse cuenta Cuando se han dado cuenta Es como ¿Ven qué cabrón? Me la he colado Por lo tanto si es cortito Sí, a mí me encanta Sí, a mí me encanta